¿Qué es la decisión de la paritarias permanente? La paritarias permanente se va a dar y para nosotros es un aliciente porque es darle el derecho que le corresponde a nuestros compañeros. ¿Cuánto es el mínimo? 6.460 es ahora y va a ir a 6.810 a partir de junio, 7.560 a partir de septiembre y 8.060 a partir de enero a la 2017. ¿Eso ya lo hablaron en la mesa paritaria? Sí, en realidad ya lo conversamos, lo decidimos, pero de todas maneras el gremio tiene que hacer el acto administrativo de la presentación de la nota, del pedido de la nota y también el pedido de la reunión de las paritarias. Así que seguramente entre hoy y mañana estamos presentando la nota.